Andrés va a inscribir a su hijo a clases de fútbol para así entrar en el equipo junior. Luego ganar el campeonato juvenil y más tarde conseguir una beca para la universidad. Eso sí que es una inversión rentable, igual que su Toyota, los vehículos que más duran en la carretera. Toyota, vayamos juntos.